En principio hay un problema crónico que tiene que ver con que los sueldos son girados todos los meses desde la provincia a todos los municipios y se utilizan como mecanismo de extorsión dependiendo del cuadro político. Esto pasaba durante Fellner también, con los municipios que eran radicales había problema y ahora pasa en los últimos ocho años con la gestión de Morales, con los municipios que no responden políticamente y en el medio quedan los municipales de RN porque no hay coparticipación real, o sea que se administre a través de criterios establecidos por ley, sino que hay un manejo discrecional no solo de los sueldos, sino hasta incluso de la plata que se dispone para hacer todo tipo de obra. Entonces tenemos por ejemplo que a Abrapampa no le pasaron 21 millones de pesos o no esté liquidada la planta de trabajadores, que entendemos que es por varias razones, en parte porque hay un conflicto todavía que está en diferentes rutas, pero en Abrapampa y la Quiaca se ha dado con mucha fuerza y esto es una especie de castigo, de represaria contra la sociedad quiaqueña y abrapampeña que salió a expresarse en la ruta. Lo mismo está pasando en Volcán, Santiago, ¿cómo le va? Buen día. Sí, en Volcán es otra situación, parecida, pero hay falta de pago, tiene la plata el comisionado, pero lo que nos enteramos es que bueno, los que están, o sea el comisionado pretende que haya una cuestión de alguna denuncia con el comisionado, que fue más ligada también a lo político, nosotros no entramos en esa denuncia, pero había una diferencia de sueldos que después se regularizó, pero la denuncia se mantiene y el comisionado espera que nosotros levantemos la denuncia, cuando es una denuncia más política, no nos vamos a meter en política, pero en el medio hay 20 trabajadores que no hay que regular, que esperemos con el comisionado que entre en razón, porque la plata sí la tiene, el comisionado Volcán, y no la está depositando. El problema con Abrapampa y la Quiaca es que no está la plata, que no llegó la plata, y estamos hablando de 80 millones de pesos entre los dos municipios, tanto de Abrapampa 20 y de la Quiaca son 60. ¿De cuántas personas estamos hablando en total que no cobraron sus haberes? Y en Abrapampa estamos hablando de 120 trabajadores, 120 familias abrapampeñas, aproximadamente 140, y en la Quiaca son mucho más, son 400 familias, 500. Ahora, el impacto económico que tiene eso en la comunidad es tremendo, porque no creo que haya mucha mano de obra privada en la Quiaca y Abrapampa, ¿no? No, no, aparte, a ver, faltan 60 millones, pero por ejemplo en Abrapampa les han pasado 9 millones, 9 o 10, pero les faltan 20, o sea, un tercio les pasaron, pero no pueden pagarle a un grupo trabajador y otro no, 30 millones pero faltan 60. Entonces, o sea, no pueden depositarle a un grupo sí, a otro no, o sea, tienen que depositar todos juntos, digamos. Es un problema que, aparte, imagínense que le paga un grupo y a otro no, genera un escándalo porque va a generar una cuestión de que a mí, o sea, de discriminación, o va a alterar peor los ánimos que los que están alterados. Entonces hay un problema, le pasaron una pequeña porción de lo que le tienen que pasar un tercio aproximadamente a cada municipio y le quedó dos tercios sin pasarle la plata en la provincia, ¿no? Bueno, esto realmente a nosotros nos preocupa, y yo recién estaba escuchando, esta crisis, hay que decirlo claramente, fue ocasionada por el apuro de Morales. Morales habló el viernes de que está metido lo nacional, él metió lo nacional, porque él se apuró a hacer la reforma para presentar su candidatura. Él es el principal responsable por un incedía para presentar, a los pocos días presentó su candidatura. Entonces que se haga cargo de la crisis que hay, que no quiera enfrentar a hoteleros con manifestantes, a pueblo con pueblo, porque es una práctica muy común. Acá estamos viendo en San Salvador, tenemos problemas que a los secretarios intermedios que están en la muni de San Salvador, están haciendo enfrentar a trabajadores con trabajadores. O sea, que es una práctica habitual del gobierno, de los gobiernos radicales, hacer enfrentar a pueblo contra pueblo y no hacerse cargo de la responsabilidad institucional que tienen en los conflictos que hay vigentes. Entonces, eso hay que aclararlo muy bien. Hay que ser claro, el conflicto que tenemos en Jujuy es fundamentalmente por la responsabilidad del gobernador, de que no llamó a consenso, no generó un diálogo y respuestas concretas, porque un diálogo sin respuesta, las comunidades han salido a decir, están cansadas de un diálogo y que les impongan cosas y que después llamen a un diálogo. Si las cosas ya están impuestas, el diálogo es falso, el diálogo es impostado, el diálogo no. Bueno, el mismo mecanismo que aplica para las paritarias de los gremios desde hace ocho años. Ahora, Santiago... Para la reforma, para... No, que nosotros apostamos al diálogo. Es mentira. Bueno, y a esta altura, a esta altura, tampoco vemos un comunicado del Ministerio de Hacienda, que comanda Sabir hasta el momento, entiendo, dando explicaciones a la comunidad de la que acá, por qué le demoran los fondos. Así de no, pero ellos están preocupados por las PASO ahora el 11 de agosto, no les preocupa otra cosa. La principal preocupación del gobierno provincial son las elecciones y la disputa con Bullrich. No le interesa a Jujuy, esto hay que decirlo claramente. Ahora hay algo que quiero anticipar y algo muy importante. Esta semana se van a presentar dentro de lo que es la reforma pruebas contundentes de que no está en vigencia la constitución reformada y que la única constitución en vigencia es la del 86. Porque hicieron mal, no solo una cuestión de derechos, hay una cuestión de vulneración de derechos, sino procedimentalmente no hicieron el procedimiento administrativo para que la convención sea legal. Fue ilegal la convención. Y hay pruebas contundentes en ese sentido que vamos a dar a conocer. ¿Qué significa eso? Hay un artículo en la constitución del 86 que dice que existe el deber de toda la ciudadanía y de los funcionarios por restablecer un orden, el previo al 86, que ha sido derogado de manera ilegal. Y está el derecho a la resistencia del pueblo. Cuando las constituciones se modifiquen o se deroguen de una manera que no esté contemplada en la propia constitución del 86, como es lo que ocurrió, el pueblo tiene derecho a la resistencia y a desconocer a las autoridades y a todos los que actúen bajo una constitución reformada que sea ilegalmente reformada. O sea, procedimentalmente fue ilegalmente reformada. Por tanto, por ende no existe y no hace falta que haya un fallo en ese sentido. Le asiste el derecho de ver a la ciudadanía y a los funcionarios de la resistencia y de desconocer a las autoridades que actúan bajo la nueva reforma. Eso es para presentar pruebas contundentes porque estamos hablando de una... Nosotros vamos a plantear la resistencia pacífica y la desobediencia civil porque nos asiste ese derecho.